Cuenta la historia que hace muchos pero muchos años los habitantes de Cacerío El Limón, Cantón Volcán, Delicia de Concepción, pidieron ayuda para mejorar sus calles. Pero tanto esperaron y esperaron y esperaron que se cansaron de esperar. Hasta que un buen día alguien de los comunitarios dijo, ya no sigamos esperando. Tenemos que unir nuestras fuerzas, tenemos que unir nuestras ideas, tenemos que unir nuestro dinero y pongamos manos a la obra. Bienvenidos a este nuevo video. Esta es la quebrada El Pital, calle que conduce de Colonia El Manguito a Cacerío El Limón, Cantón Volcán, Delicia de Concepción. Esta ayuda siempre fue solicitada a los diversos alcaldes y ellos se escudaban siempre diciendo, no, esta calle le compete al Estado, nosotros no podemos poner mano allí. Hasta que la gente tomó la justicia en sus manos. Han reunido gente, han reunido dinero, han reunido fuerzas y véanlos aquí, convirtiendo en realidad un sueño que largo tiempo lo tenían en la cabeza, como se dice. Niña Gabriela, cuéntenos cómo se siente de estar, a pesar de ser mujer y estar trabajando para las calles de su comunidad. Muy buenos días, don Faustino. Agradecer a Dios primeramente y a usted por estar acá, ¿verdad? Acompañándonos en esta laboriosa actividad que tenemos para la comunidad. Y pues me siento muy contenta, me siento feliz porque hemos hecho el esfuerzo, nos hemos unido grandemente con los paisanos que tenemos aquí y con los que están del otro lado. Pues gracias a todas sus colaboraciones, esto se ha hecho realidad, está siendo una realidad y va a ser una realidad. Primeramente Dios, que Dios nos acompañe este y todos los días para seguir adelante. Muchas gracias. Aquí una vez queda en claro, mis amigos, que la unión hace la fuerza y qué bonito. Hay gente hasta de Cacerío Chichimpate. Hay gente del volcán, gente de todos los lados incorporados. Qué bonito la humildad, la sencillez y el trabajo de nuestra gente. Conchi, díganos cómo han convertido en realidad este sueño de ver a la gente trabajando por su calle, por su territorio. Bueno, buenos días para todos los que ven y escuchan las transmisiones de la Cámara Lejera. Quiero hacerles una reseña, cómo inició este proyecto. Iniciamos con un pequeño grupo en un WhatsApp. Así iniciamos. Luego, pues, se creó una directiva provisional, donde el objetivo principal era arreglar prácticamente este paso, porque era muy difícil para transitarlo. Entonces, empezamos trabajando con lo que fue una rifa. Rifamos 100 dólares. Y así fue como fuimos iniciando. Y luego, pues, se nos fueron añadiendo personas que de buen corazón nos dieron sus aportaciones. Cada quien puso su granito de arena. Y así es como vemos, puede enfocar, don Bautino, el trabajo que se ha realizado hasta el momento. Tenemos muchas personas que nos han trabajado. El día de ayer hubieron muchas, ahora se añadieron más. ¿Y qué les puedo decir? Estoy muy agradecida con nuestro Dios, porque sin la ayuda de Dios, pues, nada somos. Mi amigo, ¿cuánto tiempo hará que alguna alcaldía le puso mano a esta calle? Fíjense de que yo me acuerden ninguna vez, porque aquí la alcaldía nunca, nunca ha hecho obras en esta calle. Bueno, podría decirles aquí, verdad, que muchos de nosotros hemos dejado nuestro trabajo por estar, verdad, haciendo esta obra acá, porque sabemos que nosotros como personas necesitamos esta calle y hemos dejado el placer que tenemos nosotros para poder dar el sustento diario a nuestra familia. Mi amigo Lucio, por ahí nos dicen que el pretexto que siempre se ha utilizado en años anteriores cuando le pedían a las alcaldías, ¿qué es lo que les decían las alcaldías? Pues, de que ellos no podían hacer nada porque esto era nacional, que no podían meterse a esto, porque los interesados eran los del fobial y que no les evitaban de que pudieran hacer algo a los de la alcaldía. Entonces nosotros creíamos todo eso y cuando pasaban los del fobial les decíamos también, decían, ellos los del pretexto proponían que porque había agua no pegaban el concreto, pero nosotros siempre pensábamos en esto y entonces ahorita la comunidad, toda mucha gente nos ha ayudado porque esto era lo que les interesaba y ahí estamos propuestos, allá hasta donde podamos. Alguna ayuda de parte del gobierno o de cualquier institución que se haya que es bonito, porque aquí es donde es un comienzo. Dicen que esta calle era nacional, hasta ciudad barrio, que está en la carpeta y pues todo eso no se cree porque nunca se ha visto el resultado. Así que yo quisiera de mi parte y toda la comunidad, de que si pueden echaros una ayuda de esta calle, pues ni modo, qué bueno sería, les agradeceríamos, porque nosotros como interesados estamos haciendo lo que se puede. Quisiéramos pues nosotros aquí como comunidad pedirle a todas aquellas personas que tienen sus negocios, que tienen sus fondos, que puedan ayudarlos, porque aquí nosotros quisiéramos hacer esto. Como comunidad ponemos la mano de obra, pero el temor es de que el material no nos ajuste, solo tocamos una parte y lo dejamos estar. Así que quisiéramos a ver si nos pueden ayudar. Mi amigo, mi hermano Felipe, ¿cuál es lo más difícil para una comunidad cuando quiere mejorar sus calles? Pues mire, lo más difícil es cuando la comunidad está desorganizada, no tiene ADESCO, incluso en el tiempo actual dicen que ni el ADESCO funciona, ¿verdad? Porque no pueden, si se gestiona, pues los funcionarios del Estado no se acercan al lugar para ayudar, pero cuando la comunidad se activa, ya organizándose, se haya fácil, más que todo cuando la población echa la mano con material. Cuentan algunos habitantes de esta comunidad que esta calle tiene por lo menos unos 40 años que fue abandonada. Los muchachos que pasan en sus motos, en sus vehículos acá, siempre corrían el riesgo de caerse ellos o con la otra persona que llevaban. Porque estas son zonas que si usted va con su moto, no puede dejar botada a la persona que se encuentra en el camino. Ahorita estamos trabajando voluntariamente, pero nos han animado los que han traído material, porque han aportado bastante cemento, electromallas, piedras, y la comunidad ha puesto la mano de obra. Mano de obra calificada y no calificada. 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 Mano de obra calificada. Mano de obra calificada y no calificada. Mano de obra 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 calificada. Mientras estaba recogiendo este reportaje me cuentan los que están trabajando en el lugar que hubo algunas personas que hoy llegaron e intentaron tomarse la foto para subirla a Facebook y decir miren estamos ayudando pero ellos salieron al paso y le dijeron no señores no van a tomar ninguna foto así que se me van por otro lado porque esta obra la está haciendo la comunidad con la ayuda de nuestros paisanos de nuestros hermanos que están más allá de la frontera y muchos de los que tienen negocios en delicias de concepción están ayudando para que esta obra mejore desde caserío el limón la quebrada el pital cantón volcán delicias de concepción para el mundo de las redes sociales esto fue la cámara viajera de faustino pérez